Gracias Carmen por esta comunicación y ahora abrimos un turno de intervenciones tanto con respecto a la ponencia de la profesora Nieto como de las ponentes que están en la mesa. Así que a partir de ahora, si alguien quiere pedir la palabra para intervenir en cualquiera de las tres ponencias, afortunadamente tenemos tiempo suficiente hasta que a las siete aproximadamente tengamos la actividad que teníamos programada. Me han parecido de muy alto nivel todas las comunicaciones que he escuchado, pero me ha sorprendido bastante la intervención de Guadalupe porque, bien, esto es algo en lo que yo no estoy puesta, quiero decir, que es las nuevas tecnologías aplicadas al análisis de una cuestión como la conversación de los personajes. Claro, esto realmente pienso que facilita muchísimo el trabajo de estudiar esa dimensión oral de los relatos, de la cual desde luego en las novelas decimonónicas hay muchísimas huellas. Y, bueno, me imagino que esto se podría aplicar luego a otros textos, no solamente a las novelas, ¿no? Sí, muchas gracias por la pregunta. Lo que nos permiten estos programas es precisamente sistematizar los ejemplos, los resultados. Son trabajos que se han hecho ya antes con enfoques tradicionales, pero que no podían abarcar cantidades ingentes de textos, millones de palabras. Yo he trabajado hasta ahora especialmente con Benito Pérez Galdós, que también es una mina en este tipo de estudios, y sobre la novela realista en general. Entonces, bueno, se puede aplicar a otros textos, la novela es la más, digamos, la que más juego puede dar porque permite utilizar grandes cantidades de textos. La poesía se puede trabajar, entiendo, no lo he hecho nunca, pero he visto algunos acercamientos de otra manera, desde otros enfoques. Aquí yo sobre todo me centro en cuestiones de representación del discurso, que tienen que ver, bueno, pues cómo el narrador proyecta determinadas cuestiones de manera sistemática, ¿no? Y habrá algún personaje, por ejemplo, en algunas novelas de Galdós se aprecia que algunas estructuras como llevándose el pañuelo a los ojos, y eso solo lo hacen las mujeres, o decir que sí con la cabeza, que también lo hacen determinados personajes y no otros. Entonces, bueno, pues ese tipo de análisis lo permiten este tipo de, estas herramientas, ¿no? Es sistematizar y ver las repeticiones y de qué manera sirven para personalizar, para caracterizar a los personajes. No he trabajado, como digo, con otros géneros, pero solamente hasta ahora con novelas, y novelas decimonónicas sobre todo porque es un mundo muy amplio en el que se pueden extraer conclusiones muy llamativas. Muchas gracias. No sé si he respondido a la pregunta. No, Ivo, no... ¿Hola? Ahora, ahora, ahora. Ah, sí. ¿Se oye? Bueno, que pensaba en el cuento, pero claro, obviamente en la novela hay muchas más situaciones de oralidad que en el cuento, y pienso, pues eso, en Galdós, en Pardo Bazán, y me da igual, casi cualquier narrador de la restauración, realmente el volumen de conversaciones, o sea, de oralidad es muy elevado, creo, ¿eh? Así, en un plano meramente intuitivo. Entonces, tú lo que estás dándole es un poco, pues, forma científica a esa apreciación que tenemos todos como lectores, ¿no? Sí, claro, y esto sirve para constatar algunas intuiciones que tenemos como lectores, ¿no? Es una manera de confirmar. Y el cuento también es interesante, aunque sean corpus más pequeños, pero que también permitirían análisis de este tipo. Yo solo me he centrado hasta ahora en novelas, pero la narración breve, cuentos, etc., sí que también tendría bastante que decir en este tipo de estudios. Estación muy interesante. Sí, gracias. Hola, pues enhorabuena por esa… ¿esto funciona? ¿Me oyes, sí? Me oyes por su ponencia, que es muy interesante. Quería preguntar si incluyes las deformaciones fonéticas del lenguaje, por ejemplo, cuando imita el lenguaje andaluz, o cuando imita los gallegos que hablan castellano, esa deformación que hacen de… ¿lo incluyes en el lenguaje popular o lo has tratado? Todavía no lo he tratado. No he hecho análisis de ese tipo porque lo que he extraído en principio son patrones que siguen unas características. Es un estudio, algo inicial en el caso de Pardo Bafán, con Galdós y que he trabajado de otra manera, pero son construcciones de palabras. Entonces, que se repitan, tiene que ver, por ejemplo, si cuando se presentan dialetalismos, es un análisis que quedaría un poco fuera de este tipo de estructura. Habría que analizarlo con otra óptica o utilizando otros parámetros, posiblemente, porque no hay una consistencia, sí que hay consistencia, pero a lo mejor no se repite, no tiene una visibilidad tan extendida como este tipo de patrones, que además son… yo no le digo al programa que me saque tales palabras, sino que veo las construcciones que más se repiten. Sí que creo recordar que en el caso de Galdós aparecían alguna vez expresiones tipo quiere decir… sí que se recogían aplicadas a algún personaje, ¿no? Pero son muy pocos ejemplos, pero también sería una vía de análisis, aunque desde otra manera. Los personajes gallegos que intentan hablar castellano, ella ha creado un lenguaje especial para que identifiquemos a esos personajes y repite, cada vez que sale un gallego hablando castellano, pues repite las mismas formas y las mismas fórmulas. Realmente ha creado un lenguaje especial para identificar a esos personajes. Yo creo que eso se repite en las novelas y creo que también en los cuentos. Sí, seguro que podría plantearlo desde… en lugar de, por ejemplo, patrones de cinco palabras, como he hecho aquí, con otro tipo de criterios, seguro que extraería resultados de ese tipo y podrían analizarse. Sí, sí. Gracias por la sugerencia. Yo quería plantear no tanto una pregunta, sino un aspecto que ha tratado la comunicación de Carmen Martínez Vázquez a propósito de la carta del padre Castellanos. Y es que, como sabemos muchos pardobazanistas, el gran problema del epistolario de Pardobazán es que tenemos muy pocas cartas dirigidas a Pardobazán. Las cartas que ella escribió a distintas personas, más o menos, se han ido recuperando, se han ido hitando y conocemos las cartas a Caldós, las cartas a Pereda, las cartas a Clarín, las cartas a Carmen Miranda, pero las cartas recibidas por ella, las que ella tenía, como sabemos, no sabemos cómo fue, hay varias hipótesis, ahí se habla de esa pira en Meirás, lo que fuere. Bien, lo que me llama la atención es que esta carta se ha salvado, esa carta se ha salvado porque ella no la conservó. Si hubiera conservado esa carta como conservó las cartas de Caldós, probablemente se habrían perdido, como se han perdido las cartas de Caldós o las de Clarín o las de Pereda. No la conservó, se la regaló a Lázaro Galdiano y gracias a ello está en la fundación. La cuestión que yo planteo y que creo que podríamos pensar es ¿por qué esa carta no la guardó? ¿Por qué esa carta, que si la leéis, se reproduce en algún sitio y se reproducirá en la tribuna, el texto de esa carta es tan importante que uno o la guarda o la rompe o se deshace de ella? Es una reflexión que me parece interesante. Gracias al tono de la carta y al asunto de la carta, la carta es tan dura que doña Emilia no la guardó, se la regaló a Lázaro Galdiano y gracias a eso hoy la podemos conocer. Ha sido editada, ha sido transcrita y ha sido estudiada. No sé si... no es una pregunta, es una reflexión, claro. Yo, José Manuel, poco puedo decir, vosotros sois los expertos en el tema. Yo he conocido al Padre Castellanos y al Padre Prieto hace muy poco y efectivamente el contenido de la carta es muy dura y lo que dices tú, o se destruye o se conserva. Claro, la parte que me toca del Padre Castellanos es que estamos en una época, la Iglesia, bueno, ya sabemos cómo va esto, o sea, la evolución es un ritmo diferente y no tiene nada que ver y más con Emilia Pardo Bazán, ¿no? Esta mujer tan espectacular. Y claro, bueno, yo lo que transmití un poco en esta comunicación es el Padre Castellanos es fiel a su línea en aquella época, en aquel siglo y Emilia Pardo Bazán va a muerte. Entonces, bueno, yo no... Esto es así como elucubrar y imaginar la reacción de Emilia cuando recibe la carta de un amigo, ¿no? Que en su... Pues a lo mejor en los inicios, pues Emilia, pues eso, tiene esa amistad, ese afecto, le cuenta sus intimidades, ¿no? Es su confesor, conoce a la familia y hombre, claro, después de pasar unos años y Emilia ya cogió ritmo y ahí no hay quien la pare y recibir eso de quien fue su amigo, su confesor, pues entiendo que tuvo que ser tremendo. Ahí ya la historia de la carta la tenemos allí en la fundación y bueno, ya cuando se publique ya la podréis leer. Es que no me enteré bien cuando hablaste, bueno, pues de lo que estábamos comentando, el lenguaje no verbal, por ejemplo, ¿lo tenéis de alguna manera catalogado o lo tenéis incluido en ese catálogo que estáis haciendo, etcétera? Por ejemplo, la mirada, la sonrisa, los movimientos del cuerpo, la forma de andar, todo eso también lo que... Porque a mí eso me parece muy importante a la hora de caracterizar a un personaje. ¿Eso contáis con ello también? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, el caso que he estudiado más a fondo, que es el de Galdós, lo que decía antes de, por ejemplo, hay expresiones que únicamente se asocian a mujeres, hombres, hay algunas expresiones, por ejemplo, con las manos en los bolsillos y eso también se puede reconstruir a partir de este tipo de análisis y con las manos en los bolsillos solo son los hombres, los personajes masculinos, porque por la prenda solamente vestían ellos, ¿no? Entonces, eso, el pañuelo a los ojos son las mujeres o que sí con la cabeza, por ejemplo, Fortunata aparece en bastantes ocasiones con esa estructura, ¿no? Que reconocemos a partir del corpus. Que sí con la cabeza, esa característica del personaje, su miso, ¿no? Entonces, sí, el lenguaje no verbal es fundamental también y podemos analizarlo perfectamente a partir de este tipo de análisis. Hemos trabajado ya en estas cuestiones. O el caminar, es decir, bueno, eso que decía antes de las manos en los bolsillos, normalmente se hace deambulando de un lado para otro, ¿no? Un nerviosismo, una preocupación o hay otras cuestiones, pues, con lágrimas en los ojos que también está asociado a determinados personajes. O sea, que ese lenguaje no verbal es muy útil. Se puede extraer de manera muy fácil, además, a partir de este tipo de enfoques. Luego, claro, tenemos que analizarlo no solo cuantitativamente, sino cualitativamente y ver a qué personajes se asocian, si hay un equilibrio entre personajes masculinos y femeninos, por ejemplo. Eso es un análisis que he hecho. O si tienden a ser más personajes masculinos o los femeninos los que hacen determinada acción. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Marilar, Marilar, Alexandre. Es una pregunta para Susana Vardavío y es sobre... ¿Se oye? Sí. Algo que has comentado. Bueno, quiero decir que la mesa me ha parecido interesantísima, las tres aportaciones. Pero has hablado de un tema que, bueno, yo he seguido la pista algunas veces, que es las sirenas y la representación de la sirena y toda la cuestión del temor a la sexualidad femenina. Estoy deseando leer el trabajo y leer la introducción que habéis hecho con Alonso a la novela. Pero es que estaba pensando en 1837, creo que ese es el año, es el año que Hans Christian Andersen publica La sirenita. Que, bueno, está por ahí codificado como un cuento para niños, pero quiero decir que se puede leer exactamente igual. Y, de hecho, lo hemos leído así mucha gente en el sentido también de ese temor a la sexualidad, bueno, en cantidad de detalles, empezando por, o sea, a partir la cola de la sirena y que pierda su voz, ¿no? Entonces, quiero decir que la época también es el XIX, si habéis, no sé, si tratáis también esta historia en vuestro análisis de las sirenas. Lo cierto es que no. Debo decir que no, no hemos hecho, podría haber sido, desde luego es un tema fundamental y llamándose la sirena negra, lo que pasa es que teníamos que poner un límite y ese fue uno de ellos, porque si no, quizá no podíamos abordar todos los aspectos que nos hubiesen gustado. Hay un trabajo sobre la imagen de la sirena en Pardo Bazán, ahora no recuerdo la autora desde hace unos años y, indudablemente, en el siglo XIX está pobladísimo de sirenas, todo tipo de sirenas, unas más eróticas propiamente y otras más místicas, pero siempre en esa absoluta cosificación construcción de lo femenino como ya sea en una forma más sublimada, ya sea en una forma carnal, pero siempre asociada con ese miedo, ese miedo a la fuerza que puede estar desarrollando la mujer en este periodo. Aunque, sobre todo para mantenerla ahí, vamos a decirlo así, para dejar que no siga, que no emerja del agua del todo, la sirena. Pero no hicimos, no hemos hecho rastreos del símbolo, digamos, no hemos hecho ese trabajo en el metro. Me acabo de acordar lo de la sirena, es que va mucho más atrás. En el diario de Colón hay un momento en que dice que ve sirenas y lo que ve son una especie de focas que tienen un nombre especial, ¿cómo se llaman esos animales? que se ponen casi de pie y sale una, bueno, se le llama así, pero tiene otro nombre, que es, que es, ¿son? Manatíes, Manatíes, eso es. Bueno, pues son, dice que lleva largos cabellos, pero que además tienen largos bigotes, o sea, que no son tan hermosas las sirenas como dicen. Pero, ¿cómo son capaces de ver sirenas en ese animalito? Es un poco la obsesión, la sirena también como atracción, como el tipo de mujer erótica por excelencia que llaman los hombres, esa cosa. De Ulises, ¿no? De Ulises, por supuesto. En el libro de García Wall, donde hay un recorrido con la tradición clásica, ¿no? Sí, pero lo de Colón, la fuerza del mito se revela en que sea capaz de ver una sirena en una foca. Claro, pero bueno, ese problema que tiene Colón, ¿no?, para conceptualizar la realidad a través de lo literario, claro, tiene que darle un nombre, ¿no?, a ese ente, y dice, bueno, pues, sirena. Claro.